Hola, soy Karo Jaramillo, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Recuerden suscribirse a nuestro canal Variedades Karol TV. Hoy vamos a hacer este espectacular collar que tengo puesto. Es un collar muy lindo en Indian Glass y en unos cerrajes súper bonitos en hojitas doradas. Todos los materiales para este collar los podemos encontrar ya en estos kits. Nuestro kit se llama el 23064 y lo pueden encontrar en todos nuestros puntos de venta y en nuestra página www.variedadeskarol.net Los materiales que vamos a utilizar para el collar del día de hoy son los siguientes. Alambre .82 milímetros, 3 metros. Argolla 8 milímetros, 28 unidades. Indian Glass hueso 10 milímetros, 15 unidades. Bola Fantasía de 3 milímetros, 104 unidades. Broches salvavidas, 1 unidad. Cadena aluminio dorada, 37 centímetros. Gancho pescador, 2 unidades. Herrajes hoja dorado, 15 unidades. Indian Glass 4 milímetros, Blue Circon, 38 unidades. Indian Glass rojo 6 milímetros, 23 unidades. Cogemos nuestro alambre de golfín y vamos a hacer un ojito. Entorchamos y cortamos. Ya tenemos nuestro ojito. Ahora comenzamos a colocar una de las bolitas de 3 milímetros. Vamos a colocar un Indian Glass Blue Circon. Otra bolita de 3 milímetros doradita. Vamos a colocar nuestro Indian Glass rojo. Seguir la secuencia que se encuentra en la foto. En nuestro kit también. Colocamos otra bolita. Un Indian Glass Blue Circon. Y nuestra última bolita de 3 milímetros. Aquí cerramos. Hacemos un ojito. Y recortamos. Esta primer parte la vamos a repetir para todos. Las demás tiritas. Son 13 tiritas. Ahora vamos con la parte de abajo. Hacemos otro ojito. Entorchamos. Tenemos que tener cuidado cuando recortemos. Que no vayan a salir volando los pedacitos del alambre. Cogemos nuestra bolita de 3 milímetros. Un Indian Glass Blue Circon. Otra bolita. Vamos a colocar nuestro Indian en nuestro huesito. Seguimos con la bolita de 3 milímetros. Otro Indian Glass. Y aquí vamos a cerrar. Estamos haciendo la parte de abajo de nuestra tirita. Vamos a hacer el ojito. Antes de cerrar. Antes de cerrar vamos a colocar nuestra hojita. Entonces por donde está la colita la colocamos. Acá recortamos. Acá recortamos. Que no nos quede el alambre torcidito. Esta sería la parte de abajo de nuestra tirita. Entonces ahorita ya tenemos la parte de arriba. Y esta es la parte de abajo. Vamos a unirla. La vamos a unir con una argolla. Abrimos la argolla. Colocamos el extremo de arriba. Y colocamos la otra parte. Y cerramos. Ya nos quedó una tira. Ahora vamos a hacer. De estas tiritas. De estas tiritas que acabamos de hacer. Repetimos la misma 6 veces. O sea, son 6 tiras de estas. Y ahora vamos a hacer el otro modelo. Hacemos el ojito. Empezamos haciendo un ojito. Entorchamos. Recortamos. Colocar nuestra bolita de golf. Y esta es la misma secuencia. Del que acabamos de hacer. Torchamos. Y ahora lo que cambia es la parte de abajo. Nuestro ojito. Colocamos un balincito. Y colocamos ahora el Indian Glass rojo de 6 milímetros. Seguimos con una bolita. Después nuestro huesito. Y vamos a cerrar. Recordemos que antes de cerrar. Colocamos nuestra hojita. Y cerramos. Ahora vamos a unirlas. Abrimos la argolla. Colocamos la parte de arriba. Y colocamos la otra parte. Y cerramos. Entonces tenemos dos tiras diferentes. De la tira. De esta tira. La primera que hicimos. Hacemos 6. 6 tiras de esta. Y de esta hacemos 5. Ahora vamos a hacer las dos tiras de los extremos. Repetimos el mismo paso que hicimos anteriormente. Que es las bolitas de golf. Con el Indian Glass azul. Seguido a la otra bolita. Y después el Indian Glass rojo. Y aquí cambian. Con el. Los extremos. Queremos colocar solamente. La misma parte de arriba con huesito. Hacemos el. El entorchadito. Recordemos empujar con la uña. Y aquí vamos a cerrar. Le colocamos la hojita. Cuando nuestro. Lo que nos queda aquí. Está muy cortico. Nos podemos ayudar con una pinza. Puede ser una pinza punta plana. Para poder darle la vuelta. Y recortamos. Enderezamos nuestros ojitos. Y ahora vamos a unir. Esta sería para los extremos del collar. De esta serían dos tiras. Recordemos que de esta. De la corta serían dos. De esta serían seis. Y de la rojita serían cinco. Ya tenemos todas las tiritas aquí. Ahora vamos a colocarlas en la cadena. Cogemos la cadena. Y encontramos el centro de la cadena. En el centro vamos a colocar. Una de nuestras tiras. Cogemos la argolla. Abrimos. Colocamos la tirita. Yo voy a colocar la tirita. Que la parte de abajo es rojo. El indian glass rojo. El huesito y el indian glass. Y la colocamos en el centro de la cadena. Cerramos. Vamos a colocar las tiras que ya tenemos aquí. Sobre la cadena. Pero antes de colocarlas. Yo las organicé. Aquí en la mesa organicé. Intercalando los dos tipos de tiras que teníamos. Entonces ya tengo esta. Situada en la mitad de la cadena. Y vamos a colocar la otra. Dejando un eslabón de por medio. Vamos a colocar aquí. Cerramos. Cogemos la otra argolla. Y vamos a hacer un lado primero. Aquí. Y cerramos. Ya hemos colocado todas las tiras en la cadena. Ahora vamos a colocar el broche. Cogemos una de las argollas. Abrimos. Colocamos el broche salvavidas. Es un broche súper lindo. Y lo colocamos en un extremo. Cogemos la otra argolla. Colocamos en el broche. Y cogemos el otro extremo de la cadena. Ya hemos terminado el collar. Nos quedó un collar muy lindo. Muy a la moda. Es un collar muy bonito. Con nuestras hojitas de... Hojitas doradas. Espectaculares. Ahora vamos a hacer los aretes del collar. Hacemos un ojito. Entorchamos. Cortamos. Cortamos. Colocamos. Colocamos uno de los balincitos. Después el huesito. Y el balín. Aquí vamos a cerrar. Y antes de cerrar. Colocamos la hojita. Como el collar es un collar largo y vistoso. Recomendamos que los aretes no sean muy grandes. Que tengan un toquecito. Cogemos el gancho pescador. Y colocamos. El indiengras. De esta forma ya nos quedan los aretes para el cuchero. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Y recuerde suscribirse a nuestro canal. Variedades Carol TV. ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video. Gracias.